Oye, corazón Quiero hablar contigo Quiero ser tu amiga En tu decepción Tienes tu razón De sentirte triste De querer morirte Pobrecito corazón Tú me has enseñado A querer la vida Y a sentir amor Yo voy a enseñarte A buscar olvido Y a tener valor Oye, corazón Quiero hablar contigo Quiero ser tu amiga Pobrecito corazón Tienes tu razón De sentirte triste De querer morirte Pobrecito corazón Tú me has enseñado Oye, corazón Coração 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 Coração